Para que te duermas niño de pelo de trigo Yo le robo al aire viejo el canto de los grillos Para que su brillo de alas no traiga el desvelo Lo pondré en una tinaja de algodón del cielo Duerma que la noche viene oscureciendo el agua Alzando su capa negra toda agujereada Prende la luna menguante su vela chiquita Estamos en el remance de Valerio Un lugar tradicional de lo que es Rosario Un lugar donde tradicionalmente los pescadores Viven, como dice la palabra, de lo que pescan Y es un sector muy privilegiado Porque están en todo lo que es al lado del puente La escenología y lo que es la pesca tradicional No es que todo sea tan bueno Como aquí parece 30 años de que vivo Ya hace 6 años más o menos Pero voy cantando al menos lo que usted merece Bueno, mi nombre es Damián y mi nombre es Marín Nacido, criado, con el remance de Valerio Y de los 12 años, por mi casa, que es el rancho Estaba informado acá Yo llegué acá a los 15 años Sobre aquella costa Hoy no se ve Yo iba a la escuela y ya el río me gustaba Y entonces mi papá un día me dijo Iba a la escuela Secundaria Y me dijo un día Bueno, decíte lo que vas a hacer Y yo le dije Quiero pescar Y yo le digo la pesca Yo le digo pesca todos los días Él es una luna No tengo día de paro Cuando hay tormenta fuerte Por ahí no voy Pero vivo de la pesca Quiero pescar a los 15 años Tengo 64 Y todavía sigo Mientras Dios me dé vida Y pueda hacerlo Sigo siendo Actualmente tengo dos pescaderías Hay muchachos que pescan O sea, ellos trabajan con la canoa Y yo hago la venta Es tradicional Porque es una especie de compañía Porque uno trabaja Y soy yo el que le trae dinero para las cosas De todo eso yo tengo mi negocio Que es lo que da eso vivo Por ahora Soy un paisano serio Soy gente del remanso Valerio Que es donde el cielo Remonta vuelo en el Paraná Si no enamoramos Nos comemos Acá no es como la parte de ahí Hay un gran rimo que muchos conocen La parte mala del remanso La vida empieza Los días empiezan temprano Cotidianamente llevan todos los que no trabajan en la presa Trabajan en una empresa Con todo el aburante acá Por cierto Mirá La amiga se vive el día a día Por eso la va a comer Por eso es que es un profundo Por eso no lo puede escuchar La comida el día a día Sueño que alzo la proa Y subo a la luna en la canoa Y así descanso De hecho a un remanso Mi propia piel Calma de mis dolores Ay Cristo de los pescadores Dile a mi amada Que está penada Nada esperándome Nada esperándome Una pescadoría sacrificada La vida del pescador ¿Sabes por qué? Porque uno ya vive de esto ¿Entendés? Y yo no quiero que mi hijo Que el río es sacrificado Por ahí tenés Por ahí no tenés Por ahí sacá Por ahí no sacá ¿Entendés? Más que agarren un laduro arriba Que se yo Para acomodar Ayer o al supermercado Va a ser mejor que viniera a pescador Es sacrificada La vida del pescador Yo me podría pasar Y acá me voy a tumbar Con casi todos No me voy Yo no pienso Renunciar a lo mismo Esto me pertenece 50 años Para ser que me Pienso Cristo de las redes No nos abandones Y en los espinales Déjanos tus ojos Una noche de verano Hace muchísimos años atrás Sobre aquella costa Hacía un calor tremendo Tremendo De esos calores Que en verano Son insoportables Yo estaba esperando El turno para salir Y estaba Recostaba en la arena Y hacía un calor bárbaro Y la noche era muy oscura Cuando no hay luna Es mejor para pescar Porque el pescado Se muere Cuando la luna Lo aprieta Y estaba recostada Habrán sido Haciendo las 2 A las 3 de la mañana Y miré al cielo Y vi todo el cielo oscuro Pero lleno de luces Lleno de estrellas Y me acuerdo Que en ese momento Le dije a Dios Que quería seguir haciendo esto Porque esto me gustaba Y desde ahí Hasta el día de hoy Sigo pescando O sea Fue algo muy personal Es una de las cosas Que yo guardo De mi papá Que siempre me dijo Te gusta hacer Lo que te gusta Hacelo Porque es lo mejor Que vas a hacer Porque lo hace de corazón Una vez yo estaba durmiendo Unos chorros Estaban al agua De mi casa Y Se escuchaban los tiros Quedan muy pocos De los antiguos nuestros Porque han fallecido Y la juventud de ahora La poquita que está ahora Está trabajando en el río Pero ya no es lo mismo Mucha despedación No hay control El agua contaminada Entonces esto se va Decayendo Poquito a poco Pero bueno Mientras se pueda seguir Vamos a seguir trabajando Y viviendo de lo que es esto Hoy por hoy La pesca O el pescado Uno de los alimentos Que el ser humano No lo toca para nada Que se alimenta solo Se cura solo Se reproduce solo Lo único que tiene En contra Somos nosotros El ser humano Que no hay control Claro Cada día El pescado es más chico Porque se necesita La consumición Es mucha más que antes Pero bueno Tenemos un Dios grande Que puede hacer Todo lo imposible Yo me gasto La vigilia Listo Para hacerlo Lo que usted merece Lo que usted merece